Parece que el escándalo siempre estará en la vida de Chiqui Rivera Las polémicas en torno a su vida no paran La hija de la conocida diva de la banda sigue de Pachanga en Miami, Florida A través de diferentes medios de comunicación se dieron a conocer unas imágenes Donde la también cantante se encuentra a bordo de un yate Disfrutando con su grupo de amigas esta Pachanga súper increíble Pero cuando está saliendo luce un poquito medio pues pasadita En este material podemos ver como efectivamente Chiquis la está pasando increíble con sus amigas Y aunque varios usuarios resaltaron que era bastante extraño Que Chiquis fuera la única vestida de blanco Notaron que sus amigas todo el tiempo la estaban cuidando Pero de repente en un descuido Chiquis casi se cae del muelle En este material podemos ver que está caminando con muchísima dificultad Por esto se piensa que la hija mayor de la conocida mariposa de barrio Pues sí está con un estado pues inconveniente Hace unos días Chiquis Rivera tuvo el enorme privilegio de conducir una parte De la entrega de los Premios Juventud Ella demostró que desea continuar mostrándonos todo su talento Por eso después de unos días sumamente agotadores Como ella los describió en sus redes sociales Se dio un tiempo para consentirse y pasarla bien Estar alejada de las cámaras, las noticias y los rumores a los que siempre está expuesta Como lo pudimos notar Chiquis tuvo una excelente salida de chicas Donde se nota por lo alto que la pasaron muy bien Ellas disfrutaron al máximo de las bebidas que le servían Y de la música que estuvo ambientando todo el tiempo Lo que delató completamente a Chiquis Rivera fue cuando ella baja del yate Ella venía de un humor excelente La fiesta iba con ella Ella era la fiesta En pleno muelle ella empezó a bailar sin importarle que las cámaras de diferentes medios de comunicación Se encontraran ahí, frente a ella El que dirán venía sobrando Por otra parte, quien parece que ya se olvidó por completo de Chiquis Fue su expareja Lorenzo Méndez Él también se le estuvo pasando increíble en compañía de la que supuestamente es su nueva novia A pesar de que no se han divorciado legalmente Lorenzo Méndez fue captado en Las Vegas En compañía de quien sería su nueva pareja De repente ellos empiezan a besar un abracito por aquí y por allá Y cuando los medios de comunicación le preguntaron a Lorenzo Sobre quién era esta chica Él respondió con un nombre que nada que ver ¿Cómo te llama? Se llama este... Xenicua Y este... Obviamente ellos estaban en un plan sumamente romántico Pero Lorenzo especificó que solo se trataba de una amiga Vaya amiguitas que uno tiene Pero eso sí, el cantante afirmó que él todavía está casado Esa amiga, esa amiga Esa amiga Y yo sigo casado Son amigos pero los amigos no se hacen carillitos Incluso Lorenzo Méndez reveló qué es lo que le enamoró De esta guapa joven que muchos aseguran está igualita a Chiquis Rivera Te conquistó de ella El atraco fue el atraso Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye